Por el hombre de tus sueños, que no sé quién es. A ver, está buena. ¿Qué estabas soñando? Dijiste, te amo. Leopoldo. Leopoldo. No te estoy huyendo, Inés. Me estreso. ¿Me fuiste a psiquiatra? Sí, fui. Y me dio unas pastillas. Pero no las estoy tomando. ¿Y por qué no las tomás? Porque me traen pesadillas. Anoche se me comió. Y hoy estoy acá. ¿Cómo habrá sufrido, chiquita? Justo una vez que te llevas bien con alguien. ¿Vos te hiciste algo? No. Se suspendió el ensayo. Hola. Trata de no volver sola. Un clavo saca a otro clavo. Acabo de encontrarme con mi ex novio, muerto. ¿Vos tenés pesadillas? Entran por ahí. Primero los escuchás. Después los ves. Te acercan. Te rodean. Y cuando menos lo esperás, se apoderan de vos. Estaba soñando. En un momento le hablabas a alguien. Está buscando quedarse con nosotros acá. Una vibración chocada con otra y eso produce un zumbi. Su efecto sonoro es muy perturbador. Veo cosas. Es un prófugo. Te enamoraste del prófugo.